Este sábado, 20 a las 21 horas, acá en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, volvemos a reencontrarnos con el público. ¿Tras cuánto tiempo? Mira, se cumplen dos años en diciembre, ahora el mes que viene, se cumplían dos años de nuestro último concierto, el Coral Macus, hace tres años, o sea, es un coro muy joven, pero bueno, el primer año lo transitamos con mucha actividad, llegamos a fin del 2019, abrimos el 2020 con incorporaciones nuevas, comenzamos los ensayos y comenzó la pandemia, no paramos igual, seguimos trabajando con actividades virtuales, cuando se empezaron a abrir los aforos nos juntábamos con células de a 10 personas, en el mes de mayo hicimos el concierto del Festival Internacional de Coros, que tuvimos la oportunidad de cantar en el Hotel Aracur, sin público, pero bueno, eso es motivador para que la gente siga concurriendo justamente a los ensayos. ¿El vecino que se acerque tendrá que pagar una entrada? ¿No? ¿Es entrada libre y gratuita? ¿Cómo es en la modalidad? La entrada es libre y gratuita, lo que les recomendamos es que traten de venir un ratito antes, porque el concierto va a dar comienzo a las 21 horas en punto, y va a ser hasta que cumplir con la capacidad que tenga la iglesia, ¿no? Tenemos que cumplir con eso. Tenemos una modalidad también que por una cuestión de seguir cuidándonos, van a poder tener el programa del concierto en su celular, van a poder escanear un código QR, así no manipulamos papel, y cada uno va a poder leer el programa completo en su celular. ¿Y el vecino que venga a disfrutar del concierto, ¿con qué se va a encontrar? Mirá, tenemos un repertorio hermoso, muy variado, el Coral Macus hace un repertorio popular y latinoamericano, y van a poder escuchar desde festejos peruanos, guainos, candombe, alguna canción litoraleña, zamba, vamos a tener músicos invitados, así que el repertorio es muy lindo y creo que lo van a disfrutar todos. Recordemos entonces para el vecino, ¿cuándo y dónde será el concierto? Sábado 20, 21 horas, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, San Martín y Don Bosco.